hola a todos y bienvenidos a este emocionante vídeo de nuestro canal de noticias hoy tenemos una noticia increíble sobre el mercado de fichajes del club pero antes de comenzar quiero pedirles a todos que se suscriban a nuestro canal nos comprometemos a brindarles vídeos diarios y mantenerlos actualizados sobre todo lo relacionado con nuestro equipo y no olviden darle a me gusta para ayudarnos a llegar a más aficionados apasionados prepárense para emocionarse aún más con lo que tenemos para contarles el lunes se llevó a cabo una reunión de alto nivel entre nuestro entrenador y el presidente ignacio rubio y de qué estaban discutiendo pues de los próximos fichajes hay rumores y especulaciones circulando que podrían cambiar por completo el panorama del club la expectativa entre los aficionados es enorme están ansiosos por saber qué refuerzos llegarán para fortalecer el equipo agárrense bien porque tenemos una bomba que compartir el portero sebastián sosa ha sido ofrecido a nuestro amado equipo si escucharon bien sebastián sosa ese portero que nos ha regalado increíbles atajadas y ha despertado el interés de regresar al club sosa es un nombre que despierta muchas emociones en los corazones de los aficionados su posible regreso traería una mezcla de nostalgia y entusiasmo ya que dejó su huella en la historia del club sin embargo esta propuesta también genera acalorados debates entre los seguidores algunos creen que sosa aún posee el talento y la experiencia necesarios para liderar el arco mientras que otros tienen dudas sobre su estado físico y su rendimiento reciente después de todo el fútbol es un deporte que evoluciona rápidamente y debemos tener en cuenta estos aspectos queremos escuchar lo que ustedes tienen que decir sobre esta posible contratación dejen sus comentarios y compartan sus opiniones queremos crear un espacio de diálogo e intercambio de ideas entre los aficionados después de todo es esa pasión la que impulsa el fútbol y hace que cada partido sea tan emocionante y ahora ha llegado el momento de escuchar la opinión de ustedes los fieles seguidores quién creen que sería el portero ideal para nuestro club además de sebastián sosa hay otras opciones interesantes en el mercado también hay nombres conocidos que han demostrado su amor por nuestros colores comenten sus elecciones y generemos un debate increíble sobre el futuro de nuestro arco agradecemos la atención de todos y por seguir las noticias sigan conectados a nuestro canal porque prometemos regresar pronto con más actualizaciones emocionantes hasta la próxima